Buen día. A ver, contame cómo se sucedieron los hechos. Mirá, te vuelvo a decir. Íbamos a poner un carrito con un compañero a hacer una chana, ¿viste? Y en una de esas aparece una camioneta, una azul, una golvaje, que son los de Brassatelli, el tal de Martínez, el otro que le dicen el Plaga, ¿viste? Y todas esas mafias. Todos esos chorros que andan robando la camioneta, que andan cuatreriando por todos lados. Bueno, se me largaron siete de la camioneta. Se largó uno con un cuchillo, me tiró el hachazo con el cuchillo, que no sabía ni manejarlo, salté para atrás y me abrió la remera y me empezó a abrir un poquito la panza. Bueno, de ahí salí corriendo a lo Beto de Lee, la chatarrería. Salió Beto, me dio un machete, ¿viste? Me ayudó. Salí con el machete y lo saqué corriendo. Bueno, en ese momento el móvil estaba presente ahí y no hizo nada. Había dos mil nico en un móvil, no hizo nada. Se quedó mirando todo el hecho, cómo me corrían a mí con cuchillo, con piedra, con fierro, con todo. No hizo nada. Bueno, llegué acá a casa y me fui a buscarlo a uno de ellos de la casa, que es el de Brassatelli. Cuando llegamos ahí al barrio Insurpado, Insurpado Nuevo, estaba el móvil ese mismo que estaba cuando me corrían a mí y estaba parado ahí. Y el pibito ese estaba ahí en la casa y me entró a tirar con Merazzi. Yo lo encaré con el machete. En una de esas saca la nueve, el mil nico y me sacude dos tiros arriba a la cabeza. Y eso no puede hacer eso. No hizo nada. Cuando me corrían a mí con los cuchillos, con fierro, con piedra, todo, y allá va y me sacude dos tiros arriba a la cabeza. ¿Entendés? Vos me decís que el policía extrajo el arma y tiró dos tiros. Sí, arriba a la cabeza me tiró dos tiros. No tiró al aire, arriba a la cabeza. ¡Chum, chum! Hicieron las balas. ¿Esto qué hora ocurrió? Como las cuatro y media, más o menos, era. ¿El barrio me decís barrio Insurpado? Sí, barrio Insurpado. El Insurpado Nuevo. ¿Vos ibas a hacer una chaca junto con otro o solo iba? Con otro tibes. Con otro muchacho. ¿Ibas a cortar pasto con una vivienda? Claro. ¿Ibas a laburar? ¿Ibas a laburar? Íbamos a laburar y, bueno, aparecieron estos con la camioneta esa. ¿En Malavia, ahí cerquita del hospital? Claro. Cuando termina el boulevard allá, ponerle unos 60 metros más adelante íbamos. Viste que está la entrada. La entrada del barrio de las Acacias. ¿Y adentro? Sí, el barrio de las Acacias. Bueno, ahí estábamos nosotros. Íbamos allá por ahí. Y ahí han deselargado. Y de ahí... Pero, ¿puedes tener una cuestión personal con alguno de los que iban en la camioneta? Bueno, con eso hubo un problema cuando ellos vivían acá abajo, los de Brazategui. ¿Cómo es el apellido del señor? ¿El apellido de ellos? Sí. ¿Cómo era el apellido? Moreno. Moreno el apellido. ¿Moreno? Sí. ¿Pero qué son de Brazategui? ¿Vinieron a vivir acá? Claro. Bueno, con eso habíamos tenido un problema cuando le robaron acá a mi viejo. Y bueno, hubo un problema. Mi familia contra la familia de ellos. Y bueno, y acá se fueron al barrio insurpados. Y ahora como me encontraron solo, regalado a mí, ahí se me largaron como siete, ¿no entendés? ¿Siete? Sí. Ah, pues te podían haber matado. Y bueno, y vos fijaste, el móvil estaba ahí presente, no hizo nada, no hizo nada. Tuviste que correr y llegaste a lo de Pepe De Lí. Llegué a lo de Pepe De Lí, a la chatarrería, que él te lo puede decir también. Sí, sí. El móvil estaba ahí, no hizo nada. ¡Qué locura! Me tienen haber matado. Tengo, y me casó a rayar nomás el cuchillo, ¿viste? Sí. Tengo acá en la panza, lo tengo a la rayada, y la remera toda rota tengo ahí. Y bueno, cuando fuimos allá al barrio insurpado ese, que estaba uno de ellos, yo fui con el machete. Pero vos lo fuiste a buscar para pedirle alguna explicación. Claro, ¿viste? Bueno, y el chabón, cuando yo lo caro así afuera de la casa, ya arrancó a los gomerazos. Arrancó a los gomerazos y ahí saqué el machete. Yo lo encaré en una de esas, cuando saco el machete y lo encargo al pibe, saca el arma, el milico, y me pone dos tiros arriba a la cabeza. La nueve milímetros. Me supongo que un milico tiene esa zona y taca y darte un balazo de goma. ¿Y vos sentiste los impactos? Sentí un vaso de la bala así arriba a la cabeza. Uno más se escuchó. ¿Cómo va a ser eso? No hizo nada. Cuando a mí me corrían, que eran siete, que me podían haber matado, cuando estábamos allá me saca un arma y me viene a tirar dos tiros arriba a la cabeza. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Cuando terminó tu quilombo, me acerqué a la comisaría con el pibe que yo andaba, íbamos a hacer una denuncia, me llama el comisario ahí, el milico, me dice Barton Evelin. Bueno, me acerqué, fue mi compañero, se sentó y le dice, mirá, le empezó a comentar, dice, ¿cómo puede ser que le tire dos tiros arriba a la cabeza? Y le dice, sale el milico, se para y le dice, ¿y qué, vos sos malo? Le dice, ¿sos malo? ¿Qué sos malo que la aguantá? Y bueno, el pibe le dice, sí, yo me la aguanto. Te cuento todo como fue, yo me la aguanto. Agarró, se paró y me empezó a sacar empujando para afuera. El milico, y estaban todos los milicos. Se los llevo a un negro cabrera, estaban todos ahí presentes. Nadie puede decir que es mentira porque estaban todos. ¡Qué locura! No me quisieron tomar la denuncia. En una de esas, bueno, me voy y justo lo encuentro a mi viejo que estaba ahí en un espacio verde y iba a pasar a buscar la camioneta de laburo él. ¿Viste? Bueno, le comenté a mi viejo, él llamó al comisario de ellos. Apareció el comisario de ellos, fuimos a la comisaría de vuelta. Me trataron como un pan de Dios. Pero ese que me sacó a mí empujando, a mí y a mi compañero, desapareció. Le dije, ¿dónde está el muchacho que nos sacó empujando? ¿Qué se escondió? No, acá no se fue de nadie, me dice. Pero ¿por qué no aparece? No dio ni la cara. ¿Qué? ¿Un efectivo, un oficial de la policía? Sí. Lo sacó a la rastra para afuera. Pero eso está mal. ¿Cómo le va a decir que vos te la aguantás? Nosotros le estábamos explicando la situación. Si para hoy le decías que te la aguantás, que sos guapo vos, ¿cómo vas a hacer eso? Yo voy a la comisaría, voy para arreglar un problema, ¿no? Para pelear, ¿me entendés? Para buscar otro, ¿no? Claro. Cuatro de la tarde, la verdad, por momentos la ciudad está incontrolable, ¿no? Ahora, la pregunta, José Luis, ¿se puede vivir de esta manera? Ah, estoy malo. Una cosa de locos, ¿no? Sí, sí. A mí me podían haber matado, así como te digo. Bueno, me quedé pensando en los dos impactos de bala que de casualidad no impactaron en tu cabeza, ¿no? Pasaron por arriba. Pasaron por arriba, pero... De manera responsable, porque esa bala terminó en algún lugar. El pibito ese que me sacudió dos tiros, con el perdón de la palabra, te lo digo, es medio gay y le faltan jugadores. Yo lo conozco, se iba a la escuela conmigo. Esa persona necesita un psicólogo, ¿qué querés que te diga? Pará, pará, ¿qué me dijiste? ¿Qué es? Ese pibio iba a la escuela conmigo, le faltan un par de jugadores. Ese pibio necesita un psicólogo, ¿cómo va a hacer eso? No racionó cuando a mí me corrían entre siete y racionó a favor del otro cuando yo estaba peleando ahí que me sacudió dos tiros a mí arriba de la cabeza, ¿entendés? Sí. No, podría haber ocasionado un desastre. La bala podría haber ido a cualquier persona inocente que estaba por el lugar, ¿no? La criatura había todo afuera. Ahí estaba lleno de criaturas. Estaba lleno de gente, criaturas, todo. Yo tengo testigos, por eso te digo. Cuando el minico sacudió dos tiros, y ahí fui y le dije yo, ¿qué haces? ¿qué haces? Bueno, se ve que se sintió tocado, que como que hizo un mal. Guardó el arma, salió corriendo, subió al patricero con el compañero y se fueron. ¿Pero por qué se fueron? Porque sabe que se la mandó, ¿me entendés? Eh, José Luis, gracias querido por tu atención, ¿eh? Que tengas buen día. Bueno, César. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.